El director de fotografía y productor Inti Briones es uno de los invitados del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En su participación abordará el conjunto de sospechas y preguntas que se hacen cuando se construye la imagen. Un camarógrafo, un fotógrafo, un pintor, cuando va a registrar algo, cuando va a capturar una imagen, se hacen naturalmente preguntas. Porque uno tiene que elegir qué va a quedar en el cuadro y qué no va a quedar en el cuadro. Y cuando elegimos qué va a quedar en el cuadro y qué no va a quedar en el cuadro, estamos eligiendo qué es lo que queremos preservar. Qué es lo que queremos dejar con un poco más de remanencia en la historia. El sudamericano especializado en escenarios naturales y que ha trabajado con los realizadores como José Luis Torres Leiva, Cristian Jiménez y Alejandro Fernández Almendras, señaló que los cuestionamientos siempre giran en torno a lo siguiente. ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el origen de esas imágenes que vamos a construir? ¿Qué es lo que subyace en cada una de esas imágenes y cómo es que se componen las distintas formas de aproximarse a mirar el universo o el mundo o lo que queremos llamar la existencia, la vida? En la filmografía de Inti Briones se encuentra Canción sin nombre, el estreno Tarde para morir joven y Pequeño secreto, señal informativa Georgina García Solís.